En la noche, pasé contigo, fue una noche más reposante En la noche, pasé contigo, fue una noche más reposante En la noche, aquella noche, es un recuerdo de vuestro amor No me miraste, no me miré, no me tocaste, ni me desmayé En la noche, pasé contigo, fue una noche más reposante En la noche, pasé contigo, fue una noche más reposante